No, ni conocí esa aplicación ¿Qué carajo? ¿Y por qué te sale en su tu para ti? Ay, yo no sé, amigos, ¿quieren ver mi para mí? Sí, mi para mí, supongo Mi para ti, yo qué sé Para mí literalmente es puro coso de Valorant No es broma, Valorant Y monas chinas, Valorant Valorant, ¿ves? Puro Valorant Puro Valorant Amigo, ¿por qué me deja tan mal TikTok? ¡Esta morra ni la conozco! Ah, ¿viste eso? ¿Ves? 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 Es una broma Es una broma Es una broma, chavales, no se preocupen ¿Vale? ¿Has visto? No es nada Mira, Valorant Una mona china Y muchas gracias Zetocraft, te lo agradezco un montón Thank you No hay nada Hola Ari Gameplays No sé qué es esto Cosas de anime Mira Valorant De Ibai Ibai Mi sueño era que rebotaran Es confuso, ¿verdad? Sin embargo, sabes perfectamente cuando estás mal Todo en tu cuerpo, física y mentalmente Te lo te sabes Atrapada No, es que en serio Es que esto no me suele salir en mi TikTok, se los juro Miren, vuelvo a abrirlo A mí salió un TikTok ¿Qué me haces de esto? Yo solo busco cosas de accesorios para baño Como porque TikTok, ¿por qué me haces de esto?